el día de hoy iniciamos nuestra aventura con dirección hacia el parque apatlaco que se encuentra en los límites del estado de morelos estado de méxico y puebla un lugar que de verdad hasta el momento es una maravilla por lo que se escucha por lo que se comenta es hermoso y no no creo que nos quede mal ya que con estas postales que podemos encontrar durante el camino pues nada lejos de la realidad ahora bien si inicias tu aventura desde cuernabaca como fue mi caso este es el tiempo aproximado que te harás que son dos horas con 40 minutos y unos 110 kilómetros preguntarás pero si son 110 kilómetros en una hora fácil los hago sí pero aquí está un detalle que cuando llegas a las faldas del volcán empiezas a agarrar curvas y hay algunas zonas que pues tristemente han sido afectadas por la tala entonces hay muchas zonas con deslaves mejor ir despacio y seguro al fin de cuentas no es perdida porque todo el camino más viendo paisajes y con la probabilidad de encontrarte con la fauna de la zona que puede ser desde coyotes de hecho actualmente se encuentra en estado de conservación lo que es alrededor del parque porque se está tratando de recuperar lo que es el teporingo y la verdad es muy importante de cuidar porque como bien sabemos y es conocido lamentablemente se extinguió del nevado de toluca desde el 2003 que no haya un avistamiento entonces en este parque se encuentra en conservación una vez llegues al paso de cortes no dudes en tomarte fotos y conocer su pequeño museo donde te das información relevante al respecto de la zona donde verás un poco de las reglas para que no te metas en problemas porque recordemos que la mayoría de estas normas son para el cuidado del medio ambiente y también puedes ver el mapa de relieves de lo que es la zona de los volcanes para aclarar este punto en esta zona están prohibidas las mascotas pero en el parque apatlaco no están prohibidas solamente están prohibidos los perros de raza como pitbull de ese tipo de razas no bueno tienen sus ideas no se les puede discutir puedes llevar otro tipo de perritos un husky un pastor alemán pero si es muy clara a la entrada del parque que no se puede entrar con perros de casa o de bueno vaya todo ese tipo de perritos no sé que se hayan tenido alguna situación me imagino que sí porque en general con los otros perros no tienen ningún conflicto más que nada específicamente con perros conocidos mal conocidos como perros de pelea pero no dejemos que esta situación o este pequeño inconveniente nos limite de experimentar estos bellos paisajes este bello ambiente que la verdad en el parque se respira y se siente muchísima seguridad la gente que trabaja aquí la gente que se dedica a esto de verdad es que es muy amable me sorprendió la amabilidad total en la que tienen no son invasivos no son hostigosos que como bien sabemos de muchísimas zonas turísticas se acostumbra a tener perdedores bastante agresivos en su estrategia y aquí no aquí la verdad es y es importante mencionar que también tienen el servicio de cabañas y también la zona de camping tengo entendido que la zona de camping es 100 pesos por persona si no me equivoco y las cabañas actualmente el 8 de mayo del 2023 tiene un costo de 1500 la noche te entregan las llaves a las 12 del día y tienes que regresar a las mismas 12 del día del día siguiente entonces se me hace un precio accesible y puede llevar hasta un número de ocho personas ya tienen solo dos habitaciones las cuales son dos con camas matrimoniales una zona con chimenea y un baño completo por lo que nos comentan ya no tienen acceso a la luz debido a que se les quemó una bueno la planta entonces parece pareciera que tienen instalación de luz pero no dicen que se les quemó entonces pues bueno no lo es muy bien conveniente porque cuando tú vienes a estos tipos de lugares lo que buscas es la experiencia de sentirte conectado con el planeta además ya te viene con una cierta cantidad de leña para que puedas hacer fogatas pero si en el caso sientes que te hace falta leña porque quieres hacer una fogata afuera aparte de la de la chimenea tiene un costo de 200 pesos y hasta el momento la carretilla de leña entonces yo creo que está bastante bien para 8 personas imagínate que tú vas con 8 personas con 8 amigos de verdad te sale baratísimo una chulada y está bastante agradable la gente que trabaja aquí es bastante amigable de hecho los encargados de velar porque tienen también servicio de seguridad son constantes cada hora cada dos horas están dando recorridos entonces no te debes de preocupar por esos temas una carrera de él contra la muerte montado monta madre órale córrele ya estás a la mitad córrele 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 pero nunca olvidemos que en esta tierra sólo somos unos invitados respetemos la y cuidemos la que sin ella realmente no seríamos nada una vez caiga la noche como saben la temperatura empieza a bajar se empieza a sentir en los huesos pero nada que un buen cafecito de olla no pueda resolver de verdad que esta experiencia ha sido una más agradables que he tenido y ahora en esta mañana tranquila son las 8 de la mañana y es evidente la paz que se puede respirar el aire fresco que si no estás tan acostumbrado te puede marear un poco pero nada que no pueda acostumbrarse el cuerpo y un tema que estaba olvidando mencionar es la comida la comida son precios bastante accesibles creo que están al alcance de la mayoría de los bolsillos incluyéndome porque bien sabemos que a veces salimos no con mucho presupuesto y la verdad creo que cae bastante bien que podemos encontrar lugares así de bonitos y con precios tan económicos y con precios tan económicos también se ha que asumbrándonos en todos los otros días 植株 y ha ETF como las con la otra de las cosas que puedes hacer aquí es lanzarte por la tirolesa que tiene un precio de 130 pesos que también considero que está económico hablando de otros servicios que puedes encontrar aquí es la tirolesa el gotcha puedes ir en caballo que también es económico puedes subirte a lanchas que también es económico puedes comerte una trucha y también es económico como los mineros que somos antes de que reviente el popo ve ya estás sacando otra vez chingas como no ah no hola si por fin cumpliste no es nada para ti Nancy no es nada para ti no es nada para ti ya volviste dos veces al infierno no es nada para ti ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya me siento? ¿Y si me aguanto? Si, si. ¿Estás viendo que andaba una guanta chingo y me mató? ¿Cómo se salió? ¿Estás tristeza? ¡Nada! ¡Oye! ¿Cómo se puede hacer? ¡Ahí era parado allá abajo! ¡Oye! ¡Se paga solita! ¡Ahí era parado! ¡Ahhh! ¡Colía! ¡Suscríbete! Antes de cualquier otra cosa, quiero dar este mensaje y es cuidemos nuestra tierra. Realmente se dan cuenta, hay zonas con mucha deforestación, hay zonas en donde al menos en este momento se perdieron hectáreas de tierras por un descuido, en donde a alguien se le fue la mano con una fogata o alguna situación así, y se perdieron hectáreas de monte. Vaya, ahí vean la pérdida de terrenos, la pérdida de paisajes. De verdad, cuidemos nuestro planeta que es aquel que nos da aire, que nos da un lugar donde estar. Espero que les haya gustado este video que ha sido uno de los más largos que he hecho hasta el momento y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!